Hola, buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Aún no se soluciona el problema entre la D-Mayor y los tres grandes cable operadores. Frente a los derechos de transmisión de televisión del fútbol profesional colombiano, no hay nada definido. Muy distantes están las pretensiones económicas de la D-Mayor y la propuesta hecha por UNE, Telmex y Telefónica. Además, aumentan las restricciones para televisión, pues ya se habla de monopolizar también la contratación del talento profesional de presentadores, comentaristas y periodistas. Aún no se resuelve la diferencia entre la D-Mayor y los tres grandes operadores de cable en Colombia. Hasta el momento las propuestas mantienen una diferencia altísima que tendría al fútbol colombiano sin presencia en la oferta de UNE, Telmex y Telefónica este fin de semana. Bueno, nosotros tenemos una oferta en la mesa de la D-Mayor, las tres empresas más grandes del sector de cable operadores, UNE, Telmex y Telefónica, por 70 millones de dólares. Eso es lo que ellos han pedido, 200 millones de dólares, que es más de 10 veces lo que pagamos hace 5 años por el fútbol y ya no es exclusivo. Entonces, la verdad, estamos muy lejos en la negociación, hemos seguido presentando e insistiendo este número, no hemos dejado de ser respetuosos y de sentarnos en la mesa, pero ya el fútbol arranca el viernes y no hemos llegado a un acuerdo. Direct TV ya negoció y pagará a la D-Mayor el costo pedido. La D-Mayor pide un dólar 25 por suscriptor y a los tres cable operadores les parece irrisorio pasar de 17 millones de dólares a 200 millones de dólares en la propuesta. Dicen que negociarán en bloque y se sostienen en la propuesta de 70 millones de dólares. Por el momento, 3 millones de usuarios se ven afectados. Nuestro principio ha sido, el fútbol es un patrimonio de los colombianos, es un patrimonio de los hinchas de todas las regiones, debe llegarle a todo el mundo. Creemos que la D-Mayor debe trabajar conjuntamente con nosotros, revisar la propuesta que ya le hicimos que está sobre la mesa, para que el fútbol pueda llegar a todo el mundo. Nos parecería un desastre para el pueblo colombiano que la gente se quede sin fútbol a partir de este fin de semana. Según el presidente de UNE, por ahora solo se podrán ver las transmisiones de fútbol colombiano que se dan por televisión abierta. Es decir, los canales privados RCN y Caracol, los cuales también se ven por los cable operadores. Por el momento RCN transmitirá uno o dos partidos por fecha, es decir, los otros ocho solo se verán por DirecTV. Así las cosas poco a poco la de Mayor hace que el deporte más popular en el país sea el menos popular, por el aumento de restricciones económicas y de difusión.